Hola a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo en el que tenemos un coche muy especial. Tanto es así que el Lexus lo consideran su joya de la corona. Bien, vamos a ver qué tal es esta joya. Si algún amigo tuyo o alguien que no sabe especialmente de coches te dice que ha visto un deportivo descapotable espectacular, tú seguramente pienses en un Porsche. No, no, el 911 sé cuál es, es otro. Un Mercedes, aunque el SL ya no se vende, podría ser el AMG GT. Creo que no, no tenía la estrella en el radiador. Ah, pues un Audi R8. A ver, se parece pero no. A ver si has visto un Ferrari. Uy, sí, ese, era muy agresivo y afilado. Ah, no, 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 pero creo que ese no era, tenía el techo de lona. Mmm, con el techo de lona, pues no sé. Un LC Cabrio de Lexus. Un Lexus, el de los híbridos, el de las berlinas y los SUV. Sí, el fabricante japonés de coches de lujo ha creado la versión descapotable a partir del Coupé y es este que estás viendo, el Luxury Coupé 500 Cabrio. Cuesta 155.000 euros, para empezar a hablar, y tiene un diseño espectacular, tanto como coches que cuestan casi el doble. Por otra parte, tiene detalles muy retro, como las manillas, que las pulsamos y se despliegan. Y fijaos en el frontal, que parece un Cadillac de 1950 con la parrilla con entramados y los cromados. Pero este coche tiene una gran tecnología. Por ejemplo, solo pulsando un botón, que está oculto en este compartimento, la capota se pliega en tres secciones y se oculta completamente en 15 segundos, incluso circulando a 50 kilómetros por hora. Está fabricado en cuatro capas, han trabajado casi obsesivamente para que quede tensa cuando se pone y es tan aislante que hemos visto techos de acero menos confortables. Pero en sus 4,8 metros de largo no hay sitio para mucho más, y el maletero se queda en 150 litros. Sí, no es un coche muy apropiado para vacaciones en familia. Algo bueno es que han aprovechado al máximo el habitáculo y, aunque sean poco más que para emergencias, tiene dos plazas traseras. Si te gustan nuestros vídeos, suscríbete y díselo a tus amigos. Y si no te gustan, díselo a tus enemigos para que se suscriban ellos. En la marca japonesa Lexus suelen sacar pecho, y con razón, de su espíritu ecológico. Y como marca de lujo de Toyota, tiene una completa gama de coches híbridos. Incluso sin ir más lejos, su hermano el Coupé lo es. Pero este no. Con la estructura para guardar el techo, no han visto la posibilidad de integrar las baterías y el sistema híbrido. En principio, nos parece un fallo de ingeniería enorme, pero aceptamos las limitaciones. Todos las tenemos. Vamos a ver que hay bajo el capo. Tiene un enorme V8. Un V8 de gasolina. Atmosférico. 5 litros de cilindrada. Pura tecnología del siglo XX. Vestigio de épocas doradas. Casi 500 caballos a más de 7.000 revoluciones por minuto. Perdón. Me emocionaba. Me emocionaba. Ahora se me pasa. Concretamente son 477 caballos a 7.100 revoluciones por minuto. Y escuchad cómo suena. Música celestial. Un V8 al estilo Samurai. Aunque algo dependa del equipo de audio. Pero da igual. Y es tan lujoso y confortable que casi te puedes quedar a dormir en él. Es suave como Sandra Dee en la película Gris. Con un confort casi de LS. Con suspensiones tan absorbentes que hasta detectamos oscilaciones de la carrocería en los badenes. Observad en este vídeo lo que queremos decir. Fijaos cómo oscila la carrocería. Música Y además es muy directa incluso en el modo eco. Música Y qué bueno. Memoriza el modo de conducción. No tienes que sentarte y cada vez que arranques el coche tienes que ponerlo. Él se acuerda de que antes ibas en eco y sigue en eco. Veis alemanes como no es tan difícil. Música Girando esta ruleta de aquí ya puedes cambiar los modos de conducción y llegar a poner el Super Sport Plus. Y ahí aparece Sandy y ya tú verás de lo que eres capaz. Música Tiene un interior también rematado, muchas cosas incluso manualmente por artesanos, que eleva a un nuevo nivel los acabados de los coches. Música Y por ejemplo, tiene un sistema automático de control de la temperatura del habitáculo, que combina la refrigeración de los asientos, la calefacción del volante y el aire acondicionado. Música Y hay guiños a los coches deportivos. Música Tiene la marcha atrás recreando el cambio manual. Y si te decimos que tiene la marcha adelante como los deportivos antiguos, hacia la izquierda y abajo, debes pensar en por ejemplo el primer M3. O no debes ser muy bien recibido entre tus amigos Petrol Heads. Música El motor va colocado en posición delantera longitudinal y va bastante retrasado con respecto al eje delantero, para centrar pesos. Y se une con una caja de cambios automática de 10 marchas. Es un prodigio por convertidor de par, que funciona bastante bien, y resulta curioso que, por ejemplo, vamos en cuarta, en lugares donde en otros coches vamos en segunda. Música La potencia llega bastante filtrada al tren trasero, y tiene la carrocería reforzada con magnesio y aluminio. Además, las suspensiones traseras tienen un nuevo tarado diferente a las del coupé. Ya metidos a sacarle todo el partido, nos encontramos con un motor V8 perezoso. Música Y además, es que no empieza a respirar con fuerza, no tiene garra, hasta bien superadas las 4.000 revoluciones por minuto. Entonces, ese es en esa franja de, sobre todo, las 5.000 a 7.000 revoluciones por minuto, donde de verdad está enfadado, y donde de verdad demuestra su verdadera potencia. Entonces, hasta que llega allí, tarda mucho, y solo tenemos esas 2.000 revoluciones por minuto, de verdad, de fuerza. Música Los frenos son bastante buenos, pero nos gustaría que tuvieran un tacto un poco más informativo, para poderlos dosificar mejor a alta velocidad. Y luego, podría mejorar su resistencia frente al trato duro si fueran perforados. Y no, olvidaos de que sean carbocerámicos, ni siquiera en opción. Música Música Otro dato que tampoco está muy a favor del coche, es que pesa 2 toneladas. Techo de lona, refuerzos de aluminio y de magnesio, y pesa 2.000 kilos. Esto, aparte de en el comportamiento, afecta directamente a, por ejemplo, los consumos. Y tiene un depósito de 82 litros, pero haremos unos 500 kilómetros con él. El coche es una pasada. Es, bueno, pues uno de los mayores ejemplos tecnológicos y deportivos que nos puede ofrecer Lexus. Y seguro que en una carretera de montaña, si tiene buen asfalto y no es muy ratonera, lo pasaréis en grande. Pero es eso, tenéis que tener en cuenta que este coche es más un confortable descapotable o un GT, más que un deportivo de raza, como pudiera ser el Porsche 911. Música Nos sentimos muy bien integrados en él, el puesto de conducción es poco menos que excelente. Y pese a circular a alta velocidad, no notaremos turbulencias, ni molestias o ruido por ir descapotados. Música Y podemos personalizar el coche con casi todos los colores y combinaciones que queramos, sentados tranquilamente en el concesionario de Lexus. Música Esa caída que me... Pablo Es tremendamente agradable, casi tanto como la mejor berlina de Lexus. Pero tiene ese toque picante del motor V8 encerrado en esta espectacular carrocería descapotable. El Lexus se habían propuesto crear el descapotable más bello del mundo. Bueno, para gustos los colores, puedes opinar si quieres. Esperamos haberte ayudado a conocer un poco más el Lexus LC 500 Cabrio. Muchas gracias por tu atención. Un saludo. Música